otro dardo de bolívar al gobierno de acción política el nuevo siglo dardo directo mucho eco tuvo el pacto histórico la advertencia que hiciera el ex senador gustavo bolívar en torno a las graves fallas en la estrategia de comunicaciones del gobierno petro incluso hubo quienes consideraron que había un dardo directo a jorman morris que se supone fue designado en la rtbc para ajustar todo en esta materia sin tregua un parlamentario del centro democrático considera que la reunión en esa colectividad aceptó con el presidente petro para hablar de la reforma a la salud puede resultar en un harakiri para un partido de oposición que por el contrario lo que debe hacer es arreciar su postura crítica contra el desprestigiado gobierno izquierdo papayazo para algunos dirigentes del pacto histórico lo ocurrió el jueves en la noche con el fuera petro en la antesala del partido entre las elecciones de colombia y brasil en barranquilla fue un asunto orquestado por el antipetrismo e incluso se señaló directamente a varios alcaldes y gobernadores electos para otros voceros de la izquierda fue un papayazo que el gobierno dio esto a vida cuenta de la indignación nacional por el secuestro del papá de luis díaz en manos del elen y dónde está tras lo ocurrido esta semana por varios economistas la situación es tan crítica que incluso algunos trajeron a colación medio en serio medio en broma una vieja película de humor negro estadounidense denominada y dónde está el piloto esto en referencia directa a la falta de liderazgo presidencial en el plan de reactivación productiva desbandada en los corrillos políticos antioqueños se afirma que habrá una cascada de renuncias en muchas dependencias de la alcaldía de medellín antes del 31 de diciembre debido a que muchas personas que fueron contratadas durante la administración saliente saben que una vez se dé el relevo en el palacio de la pujarra ahora una barrida burocrática sin precedentes